La Iglesia Católica se une a las acciones de la Secretaría de Salud Jalisco para intensificar la prevención contra la influenza, ya que este virus se contagia de persona a persona. El Cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, giró la instrucción para que de manera temporal y hasta que la autoridad sanitaria lo determine, los párrocos y rectores de templos tomen en cuenta las siguientes acciones. Se permite dar la comunión en la mano a los fieles, tomando en cuenta lo siguiente. 1. Explicar a los fieles el sentido del rito, con especial insistencia, en el respeto que merece el sacramento. 2. El que comulga, presenta su mano izquierda extendida, y la derecha debajo de ésta. El ministro deposita la hostia consagrada en la palma de la mano diciendo, El cuerpo de Cristo. El fiel responde, Amén. Y toma con su mano derecha la hostia consagrada, y la lleva a la boca. Todo esto deberá hacerse frente al ministro que distribuye la sagrada comunión. 3. Poner especial atención y vigilancia, en que posibles fragmentos del pan consagrado no se pierdan. 4. Dentro de la celebración de la Santa Misa, se omite el saludo de paz que se intercambian los fieles. El sacerdote solo dice, La paz del Señor esté con ustedes, y los fieles responden, Y con tu espíritu, y continúa la misa de la manera acostumbrada. 5. Por su parte, el obispo auxiliar de Guadalajara, Miguel Romano Gómez, en rueda de prensa que ofreció el arzobispado de Guadalajara en conjunto con la Secretaría de Salud Jalisco, informó que la Iglesia está interesada en el bien de la sociedad, y por ello, pretende evitar contagios. La Iglesia Católica quiere apoyar a este empeño de buena voluntad para el bien común de la sociedad de Jalisco y de todo México, evidentemente. Ahora, algunas de las indicaciones que se nos han dado, hemos de tomarlas muy en serio. Hay que recordar que la cultura de la vida también supone el cuidado de la propia salud, como el cuidado de la salud del entorno. Con imágenes de Edgar Pérez, Damián García, Captavisión Informa. ¡Gracias!